Si? En... No Uy, ahí Uy, ahí FUT PATROL No lo leí a... Me guarda Alguien es culo, huevon Se siente abajo FUT PATROL Uy, le hay un huevon acá No, no le diga No, no le diga Ya, yo, chuta 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 Tonto Hay, gente que se acaba Uy, venga, 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 venga Uy, venga, 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 venga Te pasas, putin, madre Viva tu pechero Cerró puerta, que chivo Cerró la puerta PADETA, acompañó Si Tranqui, tranqui, tranqui PADETA, venos hay Son dos, son dos No caíste, huevon Tienen pinta Tienen pinta que Tienen pinta que usan escopeta Ay, ay, ay La mierda Puta madre, son dos, son dos, son dos Bájalo, ahí A ver si hay algo Un dos, dos Puta, van a ser muy pro, huevon Viva, escúchame, anda con Con Skynet Yo puedo, con este Voy a escoger Por aquí, no No, huevo Llevo otra gente Pensé que eran ustedes Romba, acá, no Mierda, está debajo Puedes abrir la puerta y dir No, no, no Es el zampón No, ya se fue, se fue Tiene sana ya Van a querer ir por el lado Por el lado hay otra gente ¿Tienen gente ahí arriba? Eh, no, está free Ahí, ahí Ismael acaba de bajar uno, mira Sí, sí, sí Acaba de bajar uno Acaba de bajar uno Escuchame, mira, aquí Hay armas, huevon En punto verde No, huevon 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 Míralo, míralo Tame, míralo Ahí hay como tres tajas ahí ¿Abatido? Sí, bueno, bueno No tiene el resto ¿Dónde están? Eh, en punto verde La otra puerta, la otra puerta Uy, me caí Puta nada, no Aquí, aceleró Uy, me lo bajé, me lo bajé Me lo bajé, me lo bajé Me lo bajé, me lo bajé Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Uy, es el fondo, ¿lo ves? Sí, hay No, porque en esta parte No, no lo da, huevon Según esta mirada me dice No sé cómo pero Me bajé a dos jugadores de ataque aéreo que no sé ni cómo lo tiré, huevon Me caí Lo tiré Ah, madre Le bajé el escudo, pero O el huevo, no las kilos, se lo vivió